Desde el fenómeno de Despacito, los artistas latinos acaparan los views alrededor del mundo. Su alcance ha logrado diversas fusiones y hermandades, una de ellas, México y Corea. Prueba de ello es el tema One More Time, del grupo surcoreano Super Junior junto a Rake, que desde su lanzamiento, el 8 de octubre, ya acumula más de 20 millones de reproducciones. Los surcoreanos han puesto los ojos en nuestro país, al que han incluido entre sus giras mundiales, además de hacer covers de artistas regionales, como Calibre 50. Gracias por ver el video.